El sol se va a bajar, las estrellas se ven y todo lo que pasa es que aquí y ahora Mi universo nunca será el mismo, estoy feliz de que te vayas ¿Qué onda Claudio? ¿Cómo estamos? Al cien, al cien, ya esperando poder saltar y divertirnos Bienvenido a Paracaidismo Coautla, ¿por qué vas a saltar? Cuéntanos Pues mi cumpleaños es la próxima semana y el de otro amigo fue esta semana Y ya traíamos la hormiguita de hacerlo y pues nos gusta a lo extremo y pues vamos a experimentar a ver qué tal Perfecto, ¿y quién más acompaña para hacerlo? Nada más mi amigo y yo venimos solos, nos venimos desde ayer a pasar un rato acá, chido y a buscar a saltar Saltar, perfecto, pues muy bien, ya estamos equipados, ¿quieres comentar algo más antes de irnos? Pues nada más un saludo a todos mis familiares, amigos que van a ver esto y vamos a divertirnos Perfecto, venga esa mano, disfrútalo mucho My universe will never be the same I'm glad you came I'm glad you came I'm glad you came To be continued... ¡Gracias! 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 Muy bien Claudio, ¿qué te pareció? ¡Excelente! La verdad me maré un poco, pero ¡Excelente! ¿Qué fue lo que más te gustó? cuéntanos. Pues la caída libre. Es increíble la sensación que tienes cuando vas cayendo inexplicable. Perfecto. ¿Lo volviste a hacer? Sí, yo creo que sí. Muchas felicidades. Yo tomo una foto más con Ricardo, por favor. Bienvenido a Paracaidismo Cuautla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.